Bienvenidos a la Elea del Minuto, yo soy Mai Sanjan y hoy te voy a contar todo lo sucedido esta cuarta semana del Clausura. Movistar R7 dominó el clásico y sigue imparable. Six Karma e Infinity consiguieron un sólido triunfo, mientras que Isurus lograba su primera victoria. Si te perdiste algo, entonces te recomiendo ver el partidazo entre Movistar R7 y Estral, una serie igualada que el arcoíris cerró mejor y donde Odi siguió dando cátedra en la jungla. Es momento de ver la tabla de posiciones. Movistar R7 lidera en solitario con 11 puntos, seguido de Infinity con 9, Six Karma y Estral con 8, además de Ace con 6. Mientras en la parte baja tenemos a Isurus con 3 puntos y sin sumar todavía están Online y Leviathan. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mai Sanjan, nos vemos en la grieta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!